¿Qué haces este llamándome? ¡Feliz domingo! Te he dicho que no me llamé por FaceTime, ni por llamada normal, ni nada. ¡Borrá mi número, zorro! Y gracias a Dios en Venezuela se respira paz. ¿Se respira paz, desgraciado? No de bolas. Hay en tu casa con piscina, con escoltas, con agua y con luz de bolas que vas a respirar paz. Respaldando a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Diciéndole no a la guerra, no a la injerencia, no al rojo. Ey, ya va. No me había dado cuenta. O sea, ¿son ideas mías o te quedaron las bolas de Maduro marcadas en la barbilla? Tremendo beta, de tanto que estás ahí pegado a las bolas de Maduro todo el día. Te quedaron aquí marcadas. Seguí trabajando por la paz. Y se vieron a la paz. ¡No, no, no, no!